Como te va bien, pero te hace mal, porque el amor no se compra con nada La libertina, la foto que subiste con el fin, porque era tu cielo No necesitas, mi bebé ya te conoce también, sé que fue para darme en eso No me perdí, no te diré que es peor, llorando por mi te quiero